Música Todas las personas viernes fueron avisadas Que cooperaran, conquistarse los espacios públicos Entonces, en el día de hoy, lo que no obedecían el llamado del viernes, lo estamos removiendo Y la ciudadanía, que por favor ayuden y todos los espacios públicos Que lo traten de desocupar, si no, será movido ¿Será multado o apresado? Será multado, conjunto con la mercancía, se va a multar la persona y la mercancía será cautada Música Música Música